Ah si me quitaron varios videos Que era el juego que tenia la cancio pero me decían no es que no puedes Usted sabe que ahi tenia unos audífonos Listo Y bueno tu vas a tener que leer el chat Pa Entonces déjame, cámbale el titulo wey ponle Orish al chat, orish al mando Orishit Te llamas Orishit wey Orishit 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 Si si ya cállate ya voy a lo que voy Bienvenidos a todos guapisimos Vamos a comenzar otra vez A ver como sale Hasta el final wey Acuérdate que veo primero lo del capitulo Tu eres un extra Si si eres un extra Si si eres un extra Ah cabron entonces porque se llama el canal duke No se llama Orishit No No se llama Orishit No Entonces eres un extra wey Un copo Eh sabes que es difícil ganarme en un debate o una discusión A la verga me van a matar Me van a matar me van a matar Ah No mames este cabron Tragando pito Ah pues si wey No habia pensado en esto wey Cuando me esten reventando Claro me meto al tunel Y a ver que me saca Ah pues me matan Me matan en el tunel Más fácil Ok El tunel no sirve Más fácil Pinche juego feo Cállate Ismael Pongas a trabajar Y el cargador? No se lo recogí Y se va a acabar sin la bateria de la laptop Ahi esta abajo de la extensión Ve esa extensión mamon De la que esta en la mesa Esta feo wey Juega otra wey Que voy a jugar otra wey Nah eso Esto esta chido Eh Jos Ah cabron Según yo Host 0 0 312 Me dio follow En la vez pasada En la vez pasada Wey gracias por otra vez el follow Se te agradece wey Wey te reporto por terrorismo Seas mamon wey Nah wey quiero acabar el juego wey Deja me lo acabo aunque sea wey Ya estoy casi al final Y nada mas es entrar en ese portal Y vencer al boss fight Al boss final ya En una situación extrema Supongo que es posible Que causarle harm Pero no creo que Que nada que tenemos Que va a hacer un dent Entonces ¿Qué es nuestro plan? Ray, ustedes dos Vean ese lado Obviamente mamon El juego lo sigue Que dice el Ismael que quiere un man? Que quieres irse baneado? Ay cabron Ay cabron Por estar en la pendeja Ya ahora ya estoy muertisimo otra vez Ay ya estoy muertisimo wey No mames No me obligues No me obligues Sabes que lo haré Que se quiere ir baneado Para que eso lo... ¿Qué? Para eso lo juegas No mames Simón wey Esta parte se me complicó un poco Bastante La IA no ayuda mucho Y tienes que casi vencer a todos tú solo Orici Pues le das en inicio cabron No le des en inicio No le des en inicio Ah no se wey No se wey Pues nada mas es que usa mayúscula wey Si 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 ya cae 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 Si 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 ya cae 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 ¿Qué dice el... 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 Y a ver las chiches No hay camara wey Vas a tirar la cerveza Jajaja No mames Si yo estoy aquí wey Cabron yo estoy aquí wey Y quiero mi cerveza cerca wey Para poder estar tomando Ahi esta bien wey 500 metros Para poder estar tomando wey Para poder estar tomando wey Pinche ebrio Te voy a anexar wey pinche ebrio No mames nada mas es la primera wey Bueno la... Primera y media Primera y media No se wey No se como considerarla No se como considerarla No se como considerarla Siguiente A ver Wais Si vas a matar No puedes estar te levantando Aaaa Ya man Mucho daño Me comia y mucho daño Mucho daño No comia y demasiado daño Ya casi No Si lo matan Me voy a emputar mucho, wey Ok Tiene que ser un buen lugar para el slime, Tethery ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Saca el Insta de la de los mangas NO LOS TENGO, WELL Saca mejor el Insta de tu novia, wey Para que nos carrea todos en el Gears Ok No logré pasar Creo que estamos a la posibilidad de mirar Te hundió la mollera. ¿No usa insta? ¿Cómo descargo el Gears of War en Play 4, güey? Saca los zombies. Saca los zombies. Multiplataforma. ¡Ah! Mi internet es una mierda, güey. O hago stream o juego en línea. No puedo hacer ambas cosas. Y eso es fuera de mamada, güey. Neta, mi internet no da para tanto. Por eso hasta eso dejé de jugar muchas cosas que jugaba en línea. ¿Para qué dejes de jugar mamadas? Pero es que, güey. Este juego a mí me gusta. Es un juego de mi infancia. ¡Ábrete, chingadera! ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Te gusta el Israel? ¿Qué pedo, güey, contigo? ¿Estás enfermo? ¿Es la misma calidad? ¡Nah, güey! Este juego tiene muy... O sea, para su época... Nada, no tenía tanta calidad, pero... Güey, era un juegazo, güey. A mí me mamaba un verbo este juego. Bueno, no pueden dar nada. Y aparte, mira, tenías cositas, güey. El Israel es tumtum. Pero como con... 80 kilos de menos, ¿no, güey? De nuestro trabajo. ¿Es el tumtum? Sí, güey. Sí, sí es el tumtum. A ese güey le dices, presiona el TF4 para más FPS, güey. Y lo presiona. ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? No, eso es una trampa gigante. A ver, ¿me quito? ¿Me pongo aquí? A ver. Solo que sin ser chistoso. Y en chaparro, ¿no? Porque el tumtum está alto, güey. Si no mal recuerdo. ¿Cuánto me dio el tumtum, güey? ¿Dónde está mi celular? La puta madre, güey. Ah, sí, güey. Ah, te sentaste en mi celular. Qué asco, güey. Qué asco, güey. Qué asco, güey. Qué asco. Qué asco. No tengo ni puta idea. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué pedo? ¡Cámara! Eh, a ver. ¿Cuánto le... Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Cómo llamas a un perro que está tomando sol en la playa? Un perro caliente. Güey, ni tiene sentido tu puto chiste, gogolio. Seguro que tienes que ir a hacer el loco. No sé. Tendría que cerrar esta puerta, güey. Porque se podía mover. Ay, no. No sé, güey. Pues casi se... No, ya les dispare y todo. Ya veo. Ah, pero esto pasa con casi todos, güey. Sí. Mira, a ver. Vamos a hacer algo. Según yo ya hubo un checkpoint. Después de la fight. Sí, no, me voy a estresar mucho otra vez. Ah, yo iba a buscar cuánto mide el tum-tum. Yo digo que no mide más de 1.60. ¿Tum-tum? No creo, güey. Se ve alto. No se ve alto. A ver. Tum-tum. Ah, es el tum-tum, güey. Ah, no, este no es el tum-tum que yo pienso. Ah, pues quién sabe cuánto mide el tum-tum. Ah, ya, sí, ya. Sabía que era algo así. No. Ok, bien. Dime un poco más, solo para ser seguro. ¡Fierta! Pero este, este lado, no sé por qué ni siquiera ven. Ahí está. ¡Fierta, Fierta! Hola. ¿Esta? 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 ¿Es cierto? Vamos, con el clásico, con el... ¿Qué fue pendejo? ¿Quién fue pendejo? Oiga, me preguntó. ¿Cuánto pila tienen las mochilas de protones? Ah, sí fuiste tú. No mames, cómo pendejo estás. Como cinco horas en otra dimensión. No, fueron cinco horas, fueron como una hora, güey. Sí, bueno, ahí es justo. Esa cosa es la que... No mames, güey. Según quién, según quién, güey. Según la... ¿Y cómo sabes que no tienen una puta bomba nuclear guardada en la mochila, güey? Que es capaz de generar eso, güey. ¡Está listo! El mismo drill que antes. ¡Puqueme de aquí! ¡Voy a ser sheriff! ¡Cierto! Con el R1, güey. ¡Ah, otra vez ya no supe qué tengo que hacer, mamón! Ahora sí no fue mi culpa. Sí, güey. Sí, fue tu culpa. Sí, sí fue tu culpa, güey. Pues vamos a hacer lo mismo. A ver aquí, güey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para que si no es que es tu culpa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es lo que me gusta de este coño. Nos quedamos sin Ecto 1. ¿Qué pedo? No seas mamón. Mira, ¿te acuerdas que me decías? Ay, pues usa el arma que ellos usan. ¿Te acuerdas, güey? Me dijiste esa mamada, güey. ¿Te acuerdas que estás bien pendejo, güey? Te vas a ver, güey. Para que veas que eres un imbécil, güey. Y te amo, güey. Pero eres un imbécil, güey. ¿Qué te dice que tienes que usar, güey? ¿En weakness? ¿En delbilidad? ¿Coldeader? Un colisionador. ¿Cómo se llama esto? Blaststream. O sea, el rayo de protones. Aquí tienes tu bosón, tu mesón colidora. ¿Y qué están usando ellos? ¡Son inútiles! La I es inútil, güey, en este juego. Ya viste la diferencia, ¿no? De dispararle con esta madre, güey. Hay que dispararle con esta. ¡Oh, cámara, pinche fantasma! ¡Pentorro! Nos tumbaron a dos, güey. A Peter. ¡Ah, ya valió madre! ¡Cámara, hijos de su puta madre! ¡Es un montón de ellos! ¿Eh? ¿Quieres tener que marchar? ¡Ah, sí, güey! Por eso está, ¿no, güey? ¡Pero, fe! Ya sabes cómo es Goggle Chrome. ¡Vocas, soy el culpaste! ¡Esto es fantástico! ¡Es como un monstruo de un monstruo! ¡Donde te vas a ser armado! ¡No, no, no, no! ¡A la derecha! ¡Una persona lo vea! ¡Y sepa que es bueno! ¡Pero Opera GX es buenísimo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Aunque parezca espacio patrocinado. Es que sí, güey. Opera GX, la verdad, es que es mejor mil veces que... ...Goggle Chrome. Es que siento que de buscadores. De los peores es Goggle Chrome. Y obviamente el peor de todos. O sea, no cabe duda. Es Interrede Explore. O sea, Microsoft Edge. Creo que es el peor, güey. ¡No mames! ¡Neta, güey! Identifica los cómics y enfocarse en ellos. Se puede encontrar la posibilidad de proteger la mausoleum. ¡Ah, entonces ya el peor es Chrome, güey! ¡Ah! O sea, para lo que es, consume demasiado, güey. Muchas cosas innecesarias. O sea, hay otras cosas que sí, la verdad, te voy a ser sincero. Sí sirven. Pero la mayoría de cosas que te ofrece, güey. O sea, hay cosas como que dices, güey. ¡Seas mamón, güey! ¡Mi perra vida! ¡Painter en general, güey! No, no lo usas, güey. Cuando haces cosas artísticas. Gente como yo, güey. Que lo más artístico que haces es ir a cagar, güey. ¡Eh! Si es artístico, güey. Ahí expresas tus sentimientos, güey. Cagando, güey, yo, güey. Cagando bien feliz, güey. Es una mamada, güey, pero... ¡Ah! ¡Estás mamón, güey! Me dieron por las nalgas. ¡Agarra eso! ¡Quítale la espada! Bueno, se va a tumbar, va a tumbar. ¡No, mames! ¡Sí me tumbaron! Oye, me está pisando, güey. Me está pisando. ¿Cómo mierda es que no estoy muerto realmente? ¡No, mames! Me siento que ya valió pinto porque estos cabrones no están yendo al curar a nadie. ¡Por aquí! ¡Au! O sea, ellos ya tuvieron sus dos películas. ¡Por favor, mis niños! ¡Denle protagonista al Rocky! ¡Egon! ¡Levántame! ¡Egon! ¡Levántame! Pensé que me habían tirado. ¡Ven, ven, ven! Me... Me... Me fuzqué un poco. ¡Digón! ¡Cámara, 10 espada, carnal! Ahora sí ya valiste pinto. ¡Oh, el escopetazo en las nalgas! ¡Egon! 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 ¡Vamos chicos! ¡Llegamos juntos! ¡Vamos chicos! ¡Llegamos juntos! ¡Vamos chicos! ¡Llegamos juntos! ¡Vamos chicos! ¡Llegamos juntos! Ay perdóname che... Es lo que hace la cerveza... Te deja pendejo con cuidado. ¡No! 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 Tengo una duda, güey. ¿Puedes hacer stream de South Park? O sea, no de la serie de los juegos. ¿No? ¡Puede! ¡Es Ilisa! ¡Es Peck! ¿No podemos plantar? ¡Es solo uno que realmente son! ¡Nunca va a saber! Es que Second Life lo usa mucho pedófico. ¡Es una madre! ¡No, Ray! ¡Es Ego Shandler! Es que también lo usa mucho como pedófico y como tráfico de datos. Y cuando cerramos a Mandela antes de que pudiera ser jugada, se ha caído a un Ghost fuera de la unidad de contenedor como un sistema de energía alternativo. ¡Muy bien! Y ellos dicen que eres el slow. ¿Quién dice eso? ¡Todos! ¿Dónde está la chica? ¡A la chica! ¡Ele tomarlo! ¡Pero asumir a mi forma destructor que necesito sangre! ¡Mi sangre! ¿Qué es el Dozer? Pensaba que construías esto todo por él. ¡Lo lo hice! ¡Muena me faltó! ¡Muena! ¡Como ganó el título de El Destróidor es más allá de mi! Anyway, I thought to myself, why worship a god, and we can actually become one? Si, we... Are we? Are we? Are we? Esperame, esperame, esperame A ver, ya me están haciendo aquí, mi novia me está haciendo preguntas indiscretas ¿Cómo? Yuyuyo me está haciendo preguntas indiscretas y ya no sé, no sé si está hablando, o sea, bien O yo soy el que tiene la mente muy cochina y está pensando en cosas Y si es así, Ned, piense la Biblia ¿Por qué estoy usando mocos y me dice que... Esto, esto Esto no afecta No me dejes leerme Por mi estudio taikon Todo sentido para mí, güey Esto no afecta Creo que todos los juegos porno, güey, esta man Tengo esa... Es que el juego, el pedo, es que es muy, muy antipolíticamente correcto, entonces siento que... Que como tal, Twitch no me va a banear, güey, o sea, no por jugarlo me va a banear Pero siento que la gente va a reportar, güey, por Dios, no mames, güey En el 2 escoges la dificultad de la vida del personaje, dependiendo del color de la piel del... Este, güey O sea... Te lo digo porque... El juego es telita, eh, telita el juego Y empecé a sus cables ¡Los apuntan y voy a tomar un captero de руки! ¡Las Américas! Como que me dieron ganas de nacer en Latinoamérica, carnal ¡Está en serio! Estás deactivar tu pulso y brechará los cables con la función de la repube de bomba No puedo cerrar el otro, güey Me también Yo tampoco, quiero decir, ¿Quién ha decidido reenforcar estas cadenas de brazos? Pues así, güey. La verdad es... ¡Ah, cabrón! Según yo estoy ahí. Sí, estoy ahí, al final. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah! Se va para... ¡Ah, lista de orificio! ¡No mames, güey! Cuando se está levantando el pinche techo, ¿sabes qué amamó Pito? ¡Ya mamó Pito este mapa! O sea, este es el boss final. ¡Chicos! ¡Se va a acabar el stream! ¡En una hora! ¡Vamos! 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 Muy literal, güey. ¿Ven qué punto dejé el stream la vez pasada? Ya llegué al final. ¿No? En la boss fight... Bueno, en la fight anterior, la de los... Eh, los cubritos. ¡Vamos! 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 No me acordé por qué lo siento tan fácil, güey, porque la vez que yo jugué por primera vez, yo dije, yo soy chingón, güey, yo soy verga. La verdad es que lo terminé en la mayor dificultad, en la primera vez que lo jugué, güey. Y pues ahora lo puse, creo que en norma, güey. No lo puse en profesional. Porque el chile fue como de, güey, ya estás manco, ya eres pendejo. No le puedes saber. Aquí llegan. Involución. ¡Vamos! ¡Estoy en camino! ¡Vamos! 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 ¡Se abierta! ¡No le deje recharse! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, eres descendente de Shandor. Sí. No, 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 no. No, 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 es que quiero resubirlo. Ni pedo. No, ya no va a pasar. Hasta aquí se queda el stream, wey, porque si lo continuo va a valer pito esto. Y no lo va a poder resubir. No, sí, wey, porque te mutean el video, wey. Ya fue, wey, no hay pedo. No, 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 hasta aquí se queda. Ahorita lo vuelvo a prender, wey. Nada más para guardar este y resubir este. Este es el que se va a resubir. El siguiente es el chido. El siguiente es el chido. No. No.